Es irónico que gente con el recurso y el poder no pueda conseguir un tanque de oxígeno para su pueblo y alguien con solamente la iniciativa de ayudar lo pueda hacer, de verdad que triste ser muchas personas están muriendo porque no pueden conseguir un tanque de oxígeno la verdad hay personas que están rentando un tanque de oxígeno así como este hasta en 5 mil pesos, hasta 5 mil pesos el mes, mil pesos el día maneje 12 horas para llegar a este lugar conseguí 15 tanques de oxígeno y los voy a llevar para prestárselos a las personas que lo necesiten porque creo que si es muy triste esta situación muchas personas están perdiendo la vida por falta de un tanque de oxígeno y bueno queremos ayudar y lo estamos haciendo de esta manera la cuestión es que todos estos tanques tienen un precio de 2 mil, 3 mil pesos hace unos años, hace 2 años y ahorita los más baratos los consigues en 10 mil hasta en 15 mil, 20 mil pesos los están vendiendo y algunas personas los están rentando en mil pesos por día más la rellenada, más todo eso la verdad, que triste todos estos están totalmente llenos, los vamos a entregar llenos y queremos que las personas así los entreguen a las siguientes personas que se les van a prestar la diferencia entre que un familiar siga con vida es un tanque, la verdad esta contingencia está muy 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 culera y por eso queremos ayudar porque quien debería de ayudarnos no lo está haciendo al final yo quiero poner mi granito de arena por eso aquí están esos tanques ya los tenemos comprometidos con las personas y esas personas se los van a prestar a otras personas y así tal vez no sé se echa a perder un tanque o lo que sea pero no va a tener un costo esto creo que la gratitud es la memoria del corazón y qué mal que las personas que deberían de ayudarnos no estén ayudando en la ciudad de Morelia muchas personas perdieron la vida porque el hospital el hospital se quedó sin oxígeno imagínate no pueden conseguir oxígeno las personas que más ricas y poderosas y alguien sin dinero y sin poder si los consigue qué raro ¿no? y aún con todo esto hay personas que no creen en la enfermedad aún hay personas que no creen pero bueno creo que todos son memes y risas hasta que alguien de tus familiares necesita un tanque de urgencia y no lo puedes conseguir ahí es cuando se termina todo es cuando se termina la risa los memes y todo lo demás y pues bueno nosotros estuvimos en una situación muy difícil y créanme fue un peso conseguir un tanque un tanque que compramos en 15 mil pesos como este o que nos lo rentaban en mil pesos el día y dices tú wow lo que tienes que hacer para salvar a un familiar qué difícil imagínate las personas que no tienen la posibilidad económica de hacerlo y pues no pueden salvar a su familiar por falta de oxígeno los hospitales privados te cobran de 200 a 500 mil pesos para entrar a tu familiar eso para entrar imagínate te lo piden de depósito la gente tiene que vender casas tiene que vender cosas que tienen su patrimonio para poder salvar a un familiar y cuando lo único que necesitan es oxígeno pero no hay extrañamente no hay he visto cómo se va gente de 40 años y he visto cómo se salva gente de 80 la diferencia es que tengas un tanque de oxígeno esa es la diferencia que le den atención a tiempo pero los hospitales privados están muy caros y los públicos están llenos así que pues la verdad la situación está muy difícil por eso por eso hicimos esto por eso queremos ayudar todos podemos ayudar no siempre económicamente pero pues siempre hay forma de ayudar por ejemplo nosotros las ganancias de este video las utilizaremos para seguir comprando más tanques así que pues bueno si quieres ayudarnos comparte este video y logremos juntos salvar más vidas porque la verdad esta situación está muy difícil y si alguien que tú conoces se enferma y no hay hospitales no lo estén moviendo no pierdan el tiempo cómprenle un tanque de oxígeno consíganlo y manténganlo en su casa y cuídense mucho aíslense cuídense mucho la verdad hay gente que no lo cree pero está fea la situación muy muy fea y ya estando en esto una cosa siempre 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 la he dejado muy clara críticas críticas siempre va a haber siempre la gente te va a criticar ay lo haces por seguidores ay lo haces por likes ay con eso ganas tu dinero siempre la gente va a criticar siempre pero bueno yo he dicho una cosa ¿por qué dejar que una persona enojada con la vida critique la tuya? creo que eso no es este no sé no no es como muy razonable hacerle caso a este tipo de gente porque por más cosas buenas por más cosas buenas que hagas por más buena persona que seas siempre 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 la gente siempre le va a encontrar lo malo por eso creo que a pesar de todo imagínense estamos regalando tanques de oxígeno y este video va a tener un dislike o sea es gente enojada con la vida esa gente no la puedes no la puedes hacer que cambie su punto de vista porque pues como les digo es gente que está enojada con la vida y si hay gente que lo hiciera por likes por dinero por seguidores por lo que sea pues háganlo o sea digo ayudar es ayudar al final de cuentas creo que las personas a los cuales les regales un tanque de oxígeno bueno se los prestes y les hagas el paro para salvar a un familiar no van a decir ay él me prestó el tanque porque solamente quería seguidores mi papá se salvó pero él solamente quería seguidores me siento mal obviamente no va a pasar eso así que si tienen la oportunidad de ayudar la verdad háganlo y me gustaría decirles a esas personas que tienen el poder para hacerlo hablo políticamente que deberían hacerlo no gastar el dinero en cosas que no se necesitan en cosas que no sirven para nada esas playeras terminan limpiando mesas o playeras para perros pero un tanque de oxígeno eso eso sí le puede salvar la vida a una persona y puede ser la diferencia entre vivir y morir la verdad nos tocó una situación muy difícil como les digo y sabemos lo que se siente sabemos la desesperación que se siente de no poder conseguir un tanque o no poder pagar un tanque de oxígeno así que por eso nosotros lo estamos haciendo como les digo y a pesar de las críticas a pesar de todo lo que la gente diga creo que la gente que ayudamos está agradecida y mucho y de ahí para allá la demás no nos interesa la gente la gente que hace comentarios buenos muchísimas gracias los quiero les mando un abrazo y las personas que hacen comentarios malos la verdad pues como les digo no dejes que la gente que está enojada con la vida critique la tuya así que no nos importa ya los bloqueo ya no tengo tiempo para eso nos vemos muchísimas gracias por ser parte de este contravenin channel y recuerden que las personas que ven este video también están ayudando porque las ganancias las hemos utilizado para esto para seguir ayudando más personas las que nos guste las que nos acompañan las que nos acompañan nos vemos en el próximo video